Algo que nos esperábamos, pues, hasta ahora, pues, que vamos a pasar, como dicen, feliz y contento porque, gracias a Dios, pues, pasamos este invierno y que legalmente toda esta lluvia pasaba de viaje encima de nosotros. Dani Solís y su familia, habitantes de la comunidad de Trinidad, son los nuevos protagonistas del programa de vivienda digna en San Rafael del Sur, donde la Alcaldía del Poder Ciudadano de este municipio concluyó y entregó 5 de 20 casas, finalizando con éxito y en su totalidad la meta de este año. Le doy gracias a mi Dios, sobre todo, al presidente, a doña Rosario Murillo, sobre todo a don Noel, que él, pues, nos ha ayudado y ha sido una lucha, pero gracias a mi Dios, fue una gran bendición. Le doy gracias a Dios, ¿verdad?, que este es una gran bendición, un gran privilegio ser parte de todo este proyecto. Me siento muy bendecida, muy alegre. Habito con mi hija, mi esposo y nosotros, en realidad, nos sentimos muy felices, ya que llevamos un largo tiempo andando, alquilando, entonces, nos sentimos bien que por primera vez en nuestra vida vamos a tener un lugar digno, propio y, pues, vamos a pasar una primera, nuestra primera Navidad juntos. Una vez más, el gobierno sandinista ratifica el compromiso de velar por las familias que viven en condiciones de vulnerabilidad, restituyéndoles el derecho a vivir en condiciones dignas. Miguel Velásquez, Multinoticias.